Es una noticia fantástica porque la competencia entre distintos servicios y en este caso el ferroviario es bueno para el consumidor final porque esa competencia va a abaratar precios, va a intentar que sea con más calidad el servicio porque últimamente la conexión entre Madrid y Málaga ha sido muy afectada. Primero, con la pandemia se redujeron el número de trenes y frecuencia y no lo hemos recuperado con la rapidez que otros destinos de España. Y yo creo que ha sido claramente un ataque a Málaga porque hay necesidad, hay demanda, hay mucha gente que quiere venir de Madrid a Málaga y de Málaga ir a Madrid y no se ha repuesto esa frecuencia, ese número de trenes. Ha sido un ataque, yo creo, sin precedentes a la ciudad de Málaga y nuestro sector turístico. Y este servicio nuevo va a dar más trenes, más frecuencias, que puedan venir más madrileños, más turistas desde Madrid a Málaga y de Málaga no solo desde el punto de vista turístico, sino desde el punto de vista empresarial. Yo muchas veces no he podido ir a Madrid en la hora que me hubiese gustado, y a mí hay muchos empresarios, por la falta de trenes y por la falta de horarios y frecuencias durante toda la semana. Entonces, con esto yo creo que se va a acabar, es una buena noticia, se van a abatar los costes, no vamos a estar, pues que al final los monopolios implantan su dictadura, ponen sus precios, sus frecuencias, y yo creo que últimamente hemos tenido un deterioro importante en la calidad del AVE, con parones, con falta de mantenimiento, con retrasos, etcétera, etcétera. Así que yo creo que esto va a beneficiar a la ciudad de Málaga y a toda su provincia, evidentemente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!